Hola que tal mi gente, como están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más Como bien lo puedes leer en el título, el día de hoy 16 de septiembre del 2024 acaba de salir de manera oficial el sistema operativo iOS 18 Y en este video voy a estar actualizando mi celular contigo para que por si alguna razón no sabías como se hace y todo el proceso te lo voy a enseñar aquí en este video Lo primero que tienes que hacer es verificar si tu celular es compatible, te voy a dejar una imagen aquí con las compatibilidades de los dispositivos Dependiendo de cual tengas podrás o no actualizar a esta versión y también cabe destacar que esta actualización sale el día de hoy Dependiendo de tu ubicación o de tu zona horaria va a salir a una hora o a otra hora Aquí en la República Dominicana es la una de la tarde a la hora de la grabación de este video por lo que acaba de salir la actualización Simplemente me dirijo aquí a configuración, voy a asegurar de conectar mi celular a una red wifi más cercana, yo tengo dos Voy a conectarlo a la red que me queda más cerca que es esta para que la actualización se descargue más rápido y todo el proceso sea más fluido Entonces estando aquí en configuración vamos simplemente a deslizar hasta general y vamos a darle clic aquí a la segunda opción que dice actualización de software Aquí va a buscar, como puedes ver encontró la actualización una más de la 17, encontró la 17.7 y aquí abajo se encuentra la iOS 18 a la que vamos a hacer clic Nos va a dar aquí un resumen de lo que ofrece la actualización y la cantidad de espacio que va a ocupar 3.89 GB de almacenamiento, le vamos a dar a donde dice actualizar ahora, nos va a pedir la contraseña Una vez puesta la contraseña nos va a salir esto para poder aceptar los términos y las condiciones, le damos aquí a donde dice acepto Volvemos y aceptamos para confirmar y la actualización va a comenzar a descargarse como puedes ver dice actualización solicitada Eso quiere decir que está comunicándose con los servidores, simplemente puedes olvidarte de eso, relajarte, salir de la pantalla de actualizaciones Y dependiendo de los servidores de tu país, de tu localidad, de que tantas personas estén tratando de actualizar al mismo tiempo o no Esto va a tardar mucho o poco tiempo, cuando esté listo yo voy a grabar obviamente un timelapse o un video rápido Para que puedan ver todo el proceso desde que se vaya descargando hasta que ya el celular se actualice Ya el celular se actualizó, vamos a poner la clave y así el celular está totalmente actualizado como podemos ver Si nos vamos aquí a configuración, vamos a ver que ya el celular se encuentra actualizado dándole clic aquí en general Nos va a dar esta información y ya vamos a ver como va a ir saliendo la información o la configuración de nuestro celular Va a salir de una manera diferente en otro formato y ya está actualizado a iOS 18 Como puedes ver ya está actualizado a iOS 18, no hay ningún problema, el celular hizo toda la carga que iba a hacer Vamos a ver el nuevo centro de control, como puedes ver luce así con aspectos redondeados Y tiene varias páginas como puedes ver a la cual obviamente le podemos agregar elementos Tiene una página dedicada para la música, una página dedicada al sistema de casas Yo por ejemplo tengo mis dos televisores aquí, un Apple TV conectados Y el tema de las conexiones se encuentra por aquí debajo Me gusta mucho como luce el nuevo centro de control, es algo a lo que hay que acostumbrarse Pero bueno, ya por lo menos vemos que tenemos aquí los mismos modos Lo que pasa es que ahora están en otro formato, un poquito redondeados Así que nada, no me voy a poner a profundidad en este video a hablarle acerca de lo nuevo que trae o no iOS 18 Era solamente una demostración de cómo era el proceso de instalación Obviamente más adelante traeré un video hablándote de lo nuevo, de las cosas y problemáticas que traerá esta nueva actualización Así que nada, muchas gracias por mirar